Hola muy buenas tardes tengan todos, esta compra en la tienda de Family Dolar usando solo cupones digitales mi compra total a pagar fueron de 2 dólares con 33 centavos tenemos cupón digital para los Airquakes de 1.50 y su precio normal es de 1.85 tenemos cupones digital del azúcar de 1 dólar, te va a quedar a 1 dólar tenemos cupón digital para la loción de 1 dólar te va a salir gratis y tenemos cupón digital para el aceite, está a 1.95, te va a quedar en 95 centavos también tenemos otros cupones digitales donde tú puedes combinar tu oferta tenemos cupones de Cress, donde agarras 9 productos de Cress, te quedan a pagar 4 dólares por 4 pastas o puedes mixearlo por cepillos o pastas o como tú te salga mejor mi compra total en esta comprita fueron de 2.33 centavos bajen su aplicación de Family Dolar chicos, chao chau 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 chau